El Cholo Simeone conoce el equipo, lo estuvo revisando en comparación a la temporada pasada, que reconoce las fortalezas que ustedes vienen teniendo, tanto como las debilidades, y las está mejorando hoy. Sí, obviamente no es ningún improvisado en este tema, creo que si asumió la responsabilidad de estar a cargo de este plantel, quiere decir que confía mucho en nosotros y que ve cosas que podemos llegar a hacer mucho mejor, y obviamente eso a nosotros nos pone contentos, y obviamente que habrá estado viendo gran parte de los partidos que jugamos en el torneo anterior, y bueno, él sabrá qué beneficios podamos llegar a plantear dentro de la cancha para poder sumar muchos puntos. Pero eso lo hace notar, digo, ¿tenés algún indicio? ¿Puedes ver que él diga, ah bueno, estuve revisando? Sí, porque siempre comenta jugadas que habíamos hecho en el torneo anterior en algunos partidos, o algunas situaciones que le parecían muy buenas como para llevar a cabo de ahora en adelante también, así que eso quiere decir que si bien está bueno dirigir Racing y él tenía esas ganas de volver a dirigir, no es que llegó a un club donde tiene que empezar a ver a todos los jugadores, yo creo que ya los estuvo observando, y obviamente hoy en día con el tema de los DVD y eso, es mucho más fácil ir conociendo a un jugador que capaz dentro del plantel no ha jugado muchos minutos, entonces eso también es importante, ir a un plantel corto para poder darle importancia a todos, y eso es algo que manifestó y a nosotros nos pone bien también. ¿Sienten el respaldo de la gente para esta nueva temporada? Sí, la gente siempre tiene, creo que nos apoya, nosotros por el momento del torneo anterior habíamos hecho grandes partidos y estaba ilusionada, y bueno, ojalá que podamos ser regulares, cosa que no fuimos el torneo anterior y poder tener un gran campeonato. Ojalá repitas el gol de TAC, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, muchas gracias.